Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? A las 4 y 30 de la tarde nos encontramos en otro avance informativo. A través de Agenda al Cierre en nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3. Les saluda Francisco Torres Tapia y estas son nuestras informaciones. La madre de Eduard Enrique Lacayo, conocida como la Loba Feroz, calificó de sinvergüenzas y degenerados a las autoridades judiciales tras conocer la condena de 15 años que ayer le fue declarada a su hijo durante el juicio en donde es acusado por narcotraficante. ¡Al cierre! Darío Noticias. Él no es un narcotraficante como lo han acusado el régimen Ortega Murillo. Degenerado, sinvergüenzas, malvado, odioso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Desde el momento que me lo condenaron, ustedes ya saben que me condenaron a mi hijo a 15 años y a 800 y pico de no sé qué. Pero ha sido condenado por el régimen Ortega Murillo y esa jueza y ese fiscal que también se aprestaron al juego, al juego de ellos. Pobre de ellos. Pobre de ellos porque están más que condenados. Porque la justicia divina los va a alcanzar donde quiera que vayan. Eso se los aseguro. Darío Noticias. Seguimos informando. Por otra parte, el exgeneral en retiro, Hugo Torres Jiménez, ha calificado de patético la conformación de batallones de la paz por parte del gobierno. Esto se dio a conocer el pasado domingo, donde supuestamente al menos 500 personas integran un batallón de la paz en el Caribe Sur de Nicaragua. Darío Noticias. Aunque se llamen batallones de la paz, sus integrantes están vestidos de camuflaje, que es un traje militar de combate. Son aprestos de combate. Es cierto que es un tanto patética la fotografía porque vemos señores de la tercera edad, más de allá que de acá, unos oficiales de esos batallones con sobrepeso, bastante. Y eso, pues, lo que vende es una figura un tanto, repito, patética. Pero, ¿batallones de la paz? ¿Para qué? Como que si el país estuviera en guerra. La única guerra que ha habido aquí es la que el régimen ha desarrollado contra una población indefensa, contra una población civil, por el solo hecho de manifestarse reclamando respeto a sus derechos humanos y respeto al ejercicio de sus libertades constitucionales. Entonces, estos batallones vienen a ser la última expresión orgánica, organizada, de todo el cuerpo, de todo el tejido, el andamiaje represivo del régimen. Esa es su última expresión. Después de que comenzaron con las turbas, pasaron por los paramilitares hasta llegar a estos batallones donde están integrados paramilitares, están integrados exmilitares del ejército, expolicías, viejos combatientes de la revolución, ya los demás edad. Y, un tanto forzadamente, integran a médicos, enfermeras y personal del Estado, que van ahí chantajeados, obligados, muchos de ellos. Y, bueno, esos son los famosos batallones de la paz. Deberían de estar combatiendo a las heredas de Egipto y el mosquito este que está transmitiendo el dengue. Para eso deberían de servir, y no para estar buscando cómo seguir reprimiendo a la población. Darío Noticias A esta hora, a las 4 de la tarde, con 30 minutos, también hacemos un monitoreo sobre lo que encontramos en las redes sociales a nivel internacional y nacional. Primero, iniciamos en Twitter. Si, por favor, ponemos las imágenes. A esta hora, la representación de Argentina ante la Organización de Estados Americanos ha dicho que este día miércoles se ha celebrado una reunión informal del Grupo de Trabajo para Nicaragua para avanzar en los pasos que el Consejo Permanente de este organismo debe dar para conformar la comisión que continuará las gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución efectiva y pacífica sobre la crisis política y social que atraviesa nuestro país. Pero también la tarde de este miércoles se ha registrado un accidente sobre la carretera León Chinandega. Que, de acuerdo a la información de último momento, ha dejado como saldo el fallecimiento de 13 personas. Las imágenes, ustedes van a poder verlas a continuación en pantalla. Mientras le brindo los datos son más relevantes a esta hora porque es una noticia que está en desarrollo. 13 muertos por accidente de tránsito en León. A como lo he dicho, 3 personas fallecidas es el saldo que ha dejado un accidente de tránsito, el cual se produjo frente a la cervecería Victoria o a la empresa de cervecería que está en el kilómetro 96 sobre el tramo de la carretera León-Telica, entre dos buses que se transportaban o que transportaban a personal de la empresa Yasaki de acuerdo a la información que estamos recibiendo en este momento. Y otra bus que cubre la ruta de León-San Isidro. Los fallecidos corresponden a los nombres de Luis Salmerón, de 27 años, Johnny Medina, de 24, y Elizabeth Ocampo, de 27 años. Esta última estaba embarazada, mientras que los lesionados están siendo trasladados al hospital de la escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Repito los últimos datos sobre la identificación de las personas fallecidas en este accidente de tránsito. Sus identidades corresponden a Luis Salmerón, de 27 años, Johnny Medina, de 24, y Elizabeth Ocampo, de 27. De acuerdo a la información que hemos recibido, en este momento, esta última víctima, Elizabeth Ocampo, de 27, se encontraba en estado de gestación. Por su parte, las otras personas que resultaron lesionadas han sido trasladadas al hospital de la escuela Oscar Danilo Rosales Arguello. Espere más ampliación de esta noticia en la edición estelar de nuestro noticiero a las 6 de la tarde. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo.